Soy productora de caña, pertenezco a Copeagri hace 25 años más o menos. Hoy tenemos el agrado de que Copeagri nos va a dar parte del premio de comercio justo, que es una gran ayuda para nosotros los productores de caña, ya que con eso nos ayuda a dar mejor mantenimiento a las plantaciones y así poder competir por esos premios que son tan importantes para el bolsillo de los productores de caña. Marta Quirós es asociada a Copeagri RL, quien junto con 699 productores de caña más son beneficiados con el premio generado por las ventas de azúcar certificada de comercio justo. En la cooperativa ya se inició con el pago del incentivo, que en esta oportunidad es de 36.37% por kilo. El precio permite el aumento de un 33%, el valor actual del azúcar en extra cuota de los asociados. En esta ocasión se repartirán 60 millones de colones. El tener esa certificación de comercio justo implica la participación de las personas, el área de ambiente y también el industrial. El premio es un extra que se paga por cada producto que se compra. Está el precio normal del mercado mundial de cada uno de los productos, nosotros somos certificados comercio justo en café y caña, pero los consumidores pagan un precio extra por el azúcar en este caso, que es lo que estamos entregando hoy y ese premio tiene que ir intacto a los productores o a la industria, en un porcentaje a la industria, en otro porcentaje importante a los productores y también en proyectos de conservación del medio ambiente. Por ejemplo, lo que se está entregando hoy es al azúcar en extra cuota, los productores que tienen una cantidad grande de extra cuota ven un beneficio importantísimo con el premio de comercio. También le permite a Copeagri RL invertir recursos, por ejemplo, en la protección de la cuenca del río Peñas Blancas. Pero también otra parte del premio, de este mismo premio que estamos entregando, parte se dedicó también a la conservación de la cuenca del río Peñas Blancas, y otra parte también va a mejoras en la parte industrial. Entonces esa es la importancia de comercio justo que nos dan ese premio extra, pero también para Copeagri y para el productor de Copeagri implica un compromiso en la calidad de la producción, en la conservación del medio ambiente dentro de las fincas y en la prohibición de muchos químicos o algún tipo de herbicidas o materiales que se utilicen en la producción para conservar también el medio ambiente y la salud de las personas que trabajan, en este caso, con la caña de azúcar. Cabe indicar que estos recursos se generan gracias al apoyo de los asociados a comercio justo. Un agradecimiento muy grande porque ya que como le decía, que a través de Copeagri nos lo da y es un gran beneficio para nosotros, entonces agradecerles ese esfuerzo que se hace e instar a los productores para que cada día mejoremos nuestras plantaciones para poder seguir compitiendo por ellos. Copeagri RL es pionera en comercio justo y tiene ya 20 años de formar parte.